Y para platicar de este tema, me da gusto saludar precisamente al presidente de Canacintra, Abelardo Pérez Estrada. Presidente, ¿cómo está? Muy bien, buen día. Buenos días, Pepe. Yo pensé que ya me habías vetado tú también, como los otros, que ya no me invitas, Pepe. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué se cotiza, presidente? Esta es su casa. Yo lo sé, te agradezco mucho, Pepe. Y temas como este, de verdad, pues nosotros los hacemos nuestros, créame. Me gusta. El tema de corrupción, esto, pues valga, no podemos dejarlo pasar ni ser parte de ello y tenemos que denunciar en un determinado momento. El presidente dice que usted invita a la ciudadanía a denunciar precisamente estos hechos. Sí, mira, a ver, todos los ciudadanos, todos, yo creo que no hay uno solo, bueno, a lo mejor un bebé, pero no hay uno solo que pueda decir que no ha cometido un acto de corrupción. Chiquito, mediano, grande, hemos hecho lo necesario para entrar a un partido, para tener un trámite, para que el policía no se lleve tu carro, para que la verificación pase. Hemos hecho algo, con impacto, sin impacto, desde una conciencia, desde una poca conciencia social de que no pasa nada y de que no estamos haciendo daño. Y nosotros en Gran Cintra nos damos cuenta que sí hacemos daño porque vulneramos las instituciones, vulneramos la credibilidad que hay y hoy más que nunca todo mundo le pega a las instituciones desde la federación y nosotros lo que tenemos que hacer es cobijarlas y tenemos que sacar ese valor civil, si no, no van a cambiar las cosas. Entonces, en ese sentido es que sacamos esta campaña de ya estamos hartos, una campaña de denuncia donde no precisamente es una invitación a la sociedad, es una exigencia a la sociedad, una exigencia para que la sociedad denuncie, le estamos facilitando todo. El sistema estatal anticorrupción, a través de sus abogados y del presupuesto que tienen, van a estar tomando las denuncias y presentándolas en la Fiscalía. La Fiscalía, tenemos ya conexión directa con ellos, cada denuncia va a llegar a la Fiscalía, como un buzón ciudadano, pero la diferencia es que le vamos a dar seguimiento como ciudadanos. Esto es, estamos saliendo un poco de lo que debe de hacer una Cámara Empresarial, porque antes de ser empresarios somos ciudadanos. Y entonces, si no hacemos algo de fondo, esto no va a cambiar. Ni se barra de arriba por abajo, ni dándoles nalgadas, ni acusándolos con los papás, con los abuelitos, esto cambia. Y hemos visto que hay una corrupción en las cúpulas de esos pequeños, grandes empresarios, un grupo muy pequeño, de algunos políticos también un grupo pequeño, que roban mucho, pero que a ti y a mí no nos afecta. O sea, a lo mejor no hay obra, no llega el dinero, etc. ¿Un grupo muy pequeño? A ver, comparado con la cantidad de ciudadanos, que la corrupción es de pocos montos, pero... ¿Se refiere a los políticos? A eso me refiero, a eso me refiero. Al hermano del presidente, a los gobernadores Duarte, a los que están en la cárcel, a los que deberían de estar en la cárcel, a eso me refiero. Pero, presidente, ¿a poco todavía hay corrupción en nuestro país? Ay, Pepe. Digo, pregunto, porque el presidente de la República ha confirmado y ha dicho que ya no hay corrupción. Ah, bueno, y también podría confirmar que somos altos güeros y barbados, ¿no? O sea, las cosas no se cambian por decreto, y menos algo que ha estado tan arraigado. La corrupción sigue, y la corrupción sigue porque en muchos casos esto ya forma parte de un modus vivendi de algunos coyotes, de algunos funcionarios, de algunas autoridades y de algunos empresarios también. Esto, aquí le entramos todos. ¿Usted cree que en el gobierno federal hay corrupción? Yo sí creo que hay corrupción. ¿Cree o confirma? No, lo creo, porque no tengo pruebas. Si tuviera pruebas, yo sí tendría el valor de hacer una denuncia. ¿Cree que en el estado de Michoacán hay corrupción? Mira, yo creo que... ¿O lo confirma? No, no lo puedo confirmar, porque no tengo pruebas. No tengo pruebas, Pepe. ¿A qué cree que se debe que se señale que el estado de Michoacán es uno de los más corruptos del país? Encuestas de percepción, y así lo mencioné en el lanzamiento. Yo lo que dije fue, en la encuesta de percepción, en corrupción, que hace este estudio de Transparencia Internacional, ponen a México en primer lugar en sobornos. Y en la encuesta que hace el Inegi, ponen a Michoacán en tercer lugar en el país. Esto son encuestas, que no lo digo yo. Lo dice el Inegi, lo dice Transparencia Internacional, y lo dicen los ciudadanos cuando se les encuesta, y dicen que, pues sí tuve que dar dinero para que me quitaran unos botes para poderme estacionar en la vía pública. Tuve que dar dinero para pasar en una caseta, tuve que dar dinero para que me hicieran un trámite, me están robando de los litros en gasolina. Todo eso es corrupción. Corrupción, Pepe, es nombrar a una persona en un cargo que no cumple el perfil. La corrupción no nada más es dinero. Y entonces, lo que vemos nosotros es que hay esas poquitas cosas de los 100 pesos, el funcionario corrupto, el ciudadano que se adueña de una calle para poner un bote, el ciudadano que es dueño de la cadena y te dice dame dinero para poder pasar, cuando entras a un bar que te dicen, pues sí, pero esa mesa si quieres es de botella, si no, no. Todo eso es corrupción. ¿En el gobierno federal habrá funcionarios que no cumplan con el perfil? Sí, seguramente. No, pregunto. Seguramente sí, no tengo los expedientes, pero seguramente, y lo vemos en las decisiones. Yo no sé si cumplan o no el perfil. Lo que sí tengo claro es que las decisiones que están tomando en la federación o en este gabinete, pues no necesariamente va acorde con lo que estamos viviendo en el mundo y con lo que necesita este país. Por ejemplo, las mega obras, el manejo de la pandemia, la desaparición de los fideicomisos, la desaparición de la zona económica especial, te puedo nombrar las que quieras. ¿En el estado de Michoacán? Mira, en el estado de Michoacán yo también creo que hay algunos funcionarios a nivel municipal, a nivel estatal, que no necesariamente están cumpliendo el perfil y que muchas veces por esta inercia que traemos de gobiernos anteriores, pues a lo mejor están cubriendo algún puesto por este compromiso que adquirieron en campaña. No necesariamente son las personas que debemos estar. Y nosotros lo estamos empujando en el Congreso. Entonces, ¿cree que sí hay políticos, funcionarios que están ocupando algún puesto que por compromiso y no porque cumplan el perfil? Y te lo voy a decir muy claro, Pepe. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado el tema ahí con los diputados, y no nada más de esta administración, de la anterior, cuando estaba el antiguo auditor superior. Él nos decía, no lo denuncio yo, él nos decía, a ver, es que yo no tengo control de la gente que está dentro de la auditoría, son cuotas de poder, eso es algo que se arrebatan los partidos políticos para poner gente dentro de la auditoría superior. Eso es corrupción. Lo dijo López Salgado. Eso es corrupción. La intención aquí, entonces, presidente, su intención es hacer conciencia en la sociedad para denunciar, no callar. La gente está consciente. Y no ser partícipe de este tema de corrupción. Yo creo que la gente está consciente y está harta. Y lo que estamos haciendo es poner ese primer paso como ciudadanos y decirles, oigan, sí se puede, no tengan miedo, vamos a ayudarles a que sea, no les va a salir caro, no tiene que salir tu nombre. Esto es una campaña donde les estamos llamando a la acción. No les estamos invitando porque no es una campaña de Canacintra. Esto yo pretendo, como lo dijiste al principio, que es una campaña de todos. Que si al rato tiene que desaparecer, que lo lanzó Canacintra, que lo lanzó Abelardo Pérez, la verdad es que no importa. Eso es lo de menos, Pepe, yo no busco nada. Lo que yo estoy buscando es despertemos, denunciemos, tengamos el valor y dejemos de quejarnos. Y la campaña es muy fuerte porque dice, si no denuncias no te quejes. Porque aquí todo mundo sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? No quiero denunciarlo y por eso dije. Sabemos y sabemos quiénes son. Sabemos quiénes y ya sabemos, voy a ir a tal oficina a hacer un trámite, tengo que hacerlo. Bromeaba con una persona y les decía, mira, en la Ciudad de México te subes al transporte público, seguramente aquí también, te subes al transporte público y te guardas de un lado ya el billete de 20 pesos, porque es la cuota, si te la asaltan, ¿no? O el de 50, lo que sea. Y del otro lado escondes bien la cartera. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay una cuota. Y entonces todos jugamos a que nos engañamos, ¿no? El asaltante juega a que eso es lo único que traes y el asaltado juega a que esa es su cuota y con eso la llevamos tranquilos, ¿no? ¿Y qué pasa? Se va haciendo una presión social hasta que vemos lo que pasa en la combi o vemos lo que pasa con un ciudadano que ya está harto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar unas campañas como estas de denuncia para bajar la presión social y que no veamos problemas cuando ya un ciudadano está cansado de que las cosas no cambien. Ya estemos hartos. Luego del lanzamiento precisamente de esta campaña, ¿usted no ha sentido que lo han querido así como agredir, como que lo han hecho ya menos, tanto en el gobierno del Estado, en la cúpula o en este sector valga de gobierno y empresarial? Mira, lo he sentido desde siempre porque yo soy, yo digo que soy el revolucionario de los presidentes de cámaras, ¿no? Yo soy el que saca las cosas, el que empuja las cosas. Algunas, tengo muchos compañeros que empujan mucho lo que está haciendo Manuel Abud, lo que denuncia Canapá, con Arcadio, lo que hace el presidente del consejo, Raimundo López. Creo que cada quien tenemos nuestro estilo. Pero yo he sido muy, muy, muy tajante en las cosas. Sacamos becas para estudiantes, 14.700 becas con el esfuerzo, solo con riñones de Canasintra. Sacamos una agenda legislativa que fue muy criticada, pero yo lo que les digo es, híjole, todo mundo me dice, yo lo hubiera hecho mejor, pero no lo hacen. Entonces nosotros acabamos por hacerlo. Acabamos de sacar esta campaña, estamos hartos, que traje al presidente nacional y fue tan buena, y esto es un tema que me interesa mucho, fue tan buena que la van a replicar a nivel nacional. Vienen tres, cuatro semanas, vamos a lanzar una campaña muy fuerte de dignificación de la policía, porque me interesa también mucho, Pepe. Vamos a lanzar hoy una rueda de prensa donde vamos a generar un fondo para apoyo a emprendedores. Tenemos que hacer cosas. Esta pandemia nos vino a sacudir. El que no se mueva, se va a quedar, Pepe, y la sociedad lo va a ver. Presidente, entonces, ¿sí ha notado como que lo han hecho a un lado? No, mira, todos son amigos y todos me dan mi lugar y respetan la investidura que tiene Canacitra. Pero si lo ha notado, si ha notado. Bueno, con eso ya nos dijo, pues todo, todo tiene un precio, lamentablemente. Hay que pagarlo. Así es, así es. Le agradecemos, le agradecemos al presidente de Canacitra, pues, a Abelardo Pérez Estrada, el haber aceptado la invitación y hablarnos de esos temas, de verdad, tan delicados, preocupantes, por supuesto, y que, sí, hay que sumarnos a denunciar, no callar, no callar a corruptos, no callar de estos temas de corrupción, que luego, de los cuales luego somos víctimas. Y parte. Y parte, por supuesto, víctimas y parte.